Ey, me voy a quedar un rato en esta casa para al menos llegar al top 10 Que se joda el top 10, ve a revivirme Pero es que no tengo monedas Pero si yo hace un momento te di 400 monedas Ah, es que me compré la mochila nivel 3 Ya ven, para que le dan las cosas a este wey Todo es culpa tuya wey, a mi me tiraron por querer levantarte Te dije que pusieras pared Pero si la puse La pusiste atrás, y la gente estaba enfrente Botsito no puso pared xd jajajas Que si la puse, tal vez fue atrás pero la puse Si a huevo, lo importante es que la puso Tu cállate, que al ver los disparos fuiste el primero en salir corriendo Si, y mírame, sigo vivo Todos ustedes son unos mancos que no saben jugar Ya vas a empezar a labrar, si al menos que bajan es aquí Mejor aprecia jugar manco de mierda Que ya ni no me metan Gizarro ve al corazón a revivirnos y deja de hacerte wey Pero es que el que está aquí cerca ya está activado Pues ve a otro duende sarnoso Yo vine a tirar madrazos no a esconderme Ya pues ya 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 voy Ya 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 Amargado No se preocupen, ahorita las revivo princesas Corra jefecito, corra Esa ya está activada Si no me dices no me doy cuenta Pues se la come Ya casi llego Ay pinche madre ¿Por qué el que graba no ayuda? Usted puede jefecito Suerte tienen los que no se bañan Para bailar la pamba Para bailar la pamba Se necesita una boca de gracia Cantas bien culero Se dice gracias ¡Gracias!